Durante un acto de proclamación organizado por el Partido Primero Justicia, el exgobernador Enrique Capriles lanzó su candidatura a las primarias opositoras del 22 de octubre de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Capriles abrió su discurso diciendo que su candidatura se enfocará en ayudar a los pobres de Venezuela, prometiendo que será un instrumento para los más desfavorecidos. Agradeció el apoyo de su formación en un acto que estuvo encabezado por la presidenta del PJ, la exdiputada María Beatriz Martínez. El exgobernador reiteró que apoyará la gratuidad de la educación y la salud y que defenderá las minorías. Si hasta un ministro le preguntaron en la televisión y cuánto gana usted, lo poncharon y sabía cuánto gana un ministro y cuál es el salario que gana la gran mayoría de los trabajadores venezolanos. Sobre Capriles pesa una inhabilitación que le impide ejercer cargos en el poder público, un obstáculo que la Comisión Nacional de Primarias espera que se resuelva a través de la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, en caso de que el exgobernador u otro dirigente inhabilitado sea escogido en octubre.